hola hola no amigo lo que transferí la camiseta hoy no tiene sentido lo que transferí la camiseta hoy y desde el banco encima de suplente nada que suplente amigo de filmen como anda la bandeja al papelón 4 escuchen esto se lo voy a decir para que ustedes lo entiendan me llegó la data de que está peor a que ustedes para men pero está peor a que es para men cuando estamos tindiando cuando estamos hablando haciendo y rl tienen que intentar mandar mensajes muchos mensajes pero mensajes coherentes entienden no tanto spam de motes ok o sea participar del chat hablar con nosotros pero no tanto emotes cuando te enviamos y full emotes full 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 emotes no pasa nada pero cuando estamos hablando intentar no cambiar tanto emotes sino estar hablando perma hablar hablar como andan 8 todo tranqui se tomaban entonces para que dejen de pagar tantos emotes o sea si no confiar 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 los tipeos de ayer no lo pude hacer lo voy a hacer ahora cuando llegue venga el dami para acá porque se está cocinando cuando venga el dami hago los tipeos y cuando venga santi arrancamos con la timba y una horita nos van a ver acá sentados dios mío como la viví mira que no juego no estoy jugando pero la estoy viviendo no 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 así está chicos si así está tanto está sin energía una y ahora nos toca a nosotros que bien amigo que bien lo único que quería era no perder contra el chupapija de balanza amigo porque está todo piola con balanza gente es todo un show es todo un show que nosotros peleamos que nosotros nos hicimos cosas pero bueno en un tiro en un momento estaba todo mal vamos a decir la verdad en un momento estaba todo mal pero hablamos de verdad pero hablamos las cosas pero hablamos las cosas y ahora está todo más que piola y obviamente si nosotros perdíamos como mamá y vamos a tener que yo creo que por una semana y vamos a tener que estar mirando tiktok de balanza diciendo el papelón 4 papelón en 4 ahora y ahora no es más el rey de la balanza el rey de la balanza ahora es el tim babiame la lanza así es ahora en todos los tiktok que vean que no es más timbalanza es tim babiame la lanza así bien 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 cojidito te mueve tim babiame la lanza todo todo el mundo todo el mundo todo el mundo todo el mundo que lo grabo a ver dale 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 si gente ustedes ya saben como es a ver mi espía sucede arriba no 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 No, 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 amigo, te voy a no ser una idea. Eh, gato, ¿qué onda? Mirá lo que me pone la gente en el chat, amigo. ¿Qué onda? ¿Qué onda, amigo? Que la gente me está poniendo eso. No me canso. No, 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 lo mandé. Lo voy a trabajar. ¿A qué? Estoy perro. Afuera, afuera, tiranme. Estoy tirando con balanza. ¿Estoy tirando? ¿No te atiende? ¿Eh? No, 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 le mandé que la gente tomé lo que un babiame la lanza. ¿Babiame la lanza? Se lo mandé a él encima de una. A la gente comanda, loco. Qué bien. Vos demostraste. Y pasa que no me dejaron jugada, amigo. Demostraste que podés comer banco bastante bien. No me dejaron jugada, amigo. ¿Qué querés que no lo vayas a sacar un mal, estás loco? No, amigo, se merecía. Peloso subió un río todo allá. Ya pará, Peloso. Tienes ganas de comer. Que descanses, hijo, le pone Peloso. No, ahora nos toca a nosotros, amigo. Y si, hay que darle de su propia medicina. Dale, todo el pabellón 4, amigo. Bueno, voy a hacer los tipeos y arrancamos con la timba. Una vez que terminen los tipeos, hacemos timba. Peloso al nene pobrecito casi lo entierra. No, pero para mí no le fue de mal, para mí. Se lo llevó como colectivo lleno, ¿entendés? El bruto casi le tira la mierda. No, se lo llevó como colectivo lleno, amigo. ¿Cómo vieron ustedes el stream de su lado? Yo la estaba reviviendo, amigo. Para mí era un partido de final. Estaba re nervioso. Era un partido de final. No, amigo. Y la última. La campeana travesaño. La campeana travesaño. La campeana travesaño. Con el dummy nos miramos así. Estábamos mirando el partido. Hicimos así. Por lo tanto, lo jugó el peale así igual, boludo. No, amigo. Me asusté. Me asusté, boludo. Yo la viví como si el partido lo estaría jugando yo también. Y si. No quería campear. Favri hoy, amigo, se me zarpó, hijo de puta, boludo. No, para mí hoy estuvo enchufado porque quería ganar contra los contrincantes que había. Sí, el gato. Quería ganar a morir. Y Román también. Los dos gatos. Cuando se ponen así. Cuando Román y Fabri juegan así que se la van pasando entre ellos abajo, así que hacen mucho toque-toque entre ellos. No, no. Juegan entre ellos. No hacen otra cosa. Te das cuenta, amigo, que ahí quieren ganar, amigo. Quieren ganar y no le importa a quién juegue con ellos. No se la van a pasar. Si no ven que tienen el pase fácil. Y cuando Román se mandó una cagada dije, no, Román se va a resalir de foco, de partida. Que casi no hacen, o que no hicieron un gol o que casi no hacen un gol. No sé si se equivocó. Te dice gracias, amigo. ¿Vos me pagaste la comida? Provecho, te dije. Ah, no. Así que no te vas loco. No te vas loco. No te vas loco. De una. Te agradecería si vamos a ir a cocinar. No, aunque sea. No te vas loco. 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 Ya voy tres tipeos. Ya termino. Uy, como he dicho. Tobi Sotelo, tu tipeo, avisa cuando te llega. Si, estaba enlojado, Fabri, porque no podía hacer el gol. No podía hacer el gol de atrás, y seguía pateando. Vamos con Y Ferrer. Y Ferrer, avisa cuando te llega el tipeo, gato. Voy a ganar el único grande. ¿El qué? Voy a ganar el único grande. Ah, tenia pre, papi. ¡Se ganó! Lucas Carri. ¡Se ganó nomás gente! Lucas Carri, a desacuerdo cuando llega tu tipeo amigo. No, ¿cómo me voy a dar eso amigo? ¿Qué Gato? ¿Te vas a clavar eso? ¿Una triple y una simple? Bien, ¿y es? Encito postigo. Avisa cuando te llega el tipeo amigo. Ya me faltan 4 tipeos. Encito postigo. Avisa amigo cuando te llega, por favor. Si, el guacheterno me la hace 21 y yo hago un ex jugador profesional. Venga. ¿Qué dice el Facu? Ya no. Rompí volviendo toda la lanza. El partido lo gané yo amigo, cuando puse esa formación inicial. Muchas gracias. Atredaje. Avisa cuando te llega el tipeo compa. No, con el Dami no sabés como estábamos ahí arriba Gato. Estábamos revividos. ¿Era un partido de final gordo para vos? Si. Si. ¿Esto es como... A ver que el tipeo fue así. Draco TN, avisa cuando te llega el tipeo compa. ¿De acuerdo? Listo, me queda un solo tipeo. Vamos con el último tipeo. Yo ya sabía que le íbamos a ganar. Santiago LFR amigo, ahí se va a te llega el tipeo compa, sos el último. ¿Por qué? ¿Sabés que me ayudás con la poca porpa? ¿Por qué? Yo ya sabía que le íbamos a ganar. Me fui de acá y le dije a Román, le íbamos a ganar. Acuérdate que hoy le ganamos. Si, pero ganamos de pedo igual. ¿De pedo si íbamos ganando 5 a 2? Sí, pero... ¿De pedo es íbamos? ¿De pedo es íbamos? ¿De pedo es íbamos? Nada, lo hicieron... Me refiero a que jugaron bien, pero a lo que me refiero cuando digo ganamos de pedo, fue porque el último gol lo hicimos en el segundo 9, creo. O sea, jugaron muy bien los pibes. Jugaron muy bien. Pero el último gol lo hicieron en el segundo 9, amigo. ¿Cómo ganamos de pedo? No ganamos de pedo. No, pero jugaron bien, gato. Yo me refiero a que el último gol lo hicieron en el segundo 9, ¿entendés? No, el partido que lo ganamos cuando yo di la chabla, amigo. Le ganó fuera, ¿no? Ahí se empezó a ganar el partido ya. Cuando yo le dije al más y te quiero como el chinito, igual de rápido como el chinito, el partido hace algo ahí. Y fue muy buen partido. Después lo van a ver, gente, en el video. Nada, encima... No, acá me está re doliendo, rato. Big video. Buen video. ¿Cómo sé que todo va a chame la tienda que chupó una semanita? No, está bien, amigo, un día que por lo menos mueve la rama. ¿Un día no, amigo? ¿Cómo que no? Estás con la mreca, eh? ¿Dos días? ¿Dos días? No, está bien, amigo. Yo ya sabía a nadie que le iba a ganar. No lo ganamos de pedo. Porque, de última, empatamos y empatamos, no empatamos de pedo. Eso es el banco, pero ganá de pedo no, le ganamos bien. No, pero... Lo empezamos perdiendo porque somos unos verdes nosotros. Se lo empatamos y se lo dimos vuelta. Nos pusimos 4 a 2, después nos pusimos 5 a 2. Los dos, los dos, los dos, los dos, los dos, los dos. Lo mandó como burguesa. ¿Eh? Lo mandó como burguesa chiquita. ¿En serio? Sí. ¿Pero mandó la triple? Sí. ¿Y ya le pagaron? Sí. Ves, si ya le pagaron, reclama. Si no le pagaron, no pasa nada. Hoy no vamos a hacer tipeo, creo. Vamos a limpiar 600 dólares. ¿Cuánto? 600. Estamos en peteo. Amigo. Estamos en peteo con la Suti. Tienes razón. Y ahora tenemos que ganar acá y ya estábamos. Hecho el día. Buen partido, la verdad. Verlo de afuera se disfrutó. ¿Sabes por qué lo disfrutamos? Porque no estábamos con una cámara. Sí, amigo. Amigo, porque en vivo... Gente, no saben. Hoy disfruté ver el partido, amigo. Fue lo de piel, amigo. Hoy lo disfruté ver el partido. Fosta. Cuando nos dieron los primeros dos, ¿qué dijeron? No, no, no. Estábamos con proceso. No dijimos nada, gato. ¿Me estábamos mirando? Fueron rápidos los goles. Fuerte. Fueron... No dijimos nada porque sabíamos que fueron goles, boludo, ¿no? Porque nos estaban pegando un baldeo, boludo. Sí, la pelota la teníamos nosotros. Entonces era obvio que tarde o temprano le íbamos a llenar de goles. Le íbamos a llenar a Canata. Y después cuando se lo empataron dije que iban tres diferencias de tres, me asusté un poco. Porque yo, para ser sincero, para mí si el gordo team no salía, perdíamos. 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 Ajá. Cero por ciento. Bueno, es que el partido... El gordo fue bueno, algo muy macho. El partido lo ganamos uno o dos veces. Lo ganamos en el primer tiempo y lo ganamos cuando lo echan al team. Ahí fue con un gol más, boludo. Porque ellos se desarmaron, gato. Se empezaron a bardear todo, bardeaban la cosa y... Al agua cadé y bueno... No. Y la jugada del último gol... Espectacular. Olazo, gato. Igual ni me cabió, gato, ustedes porque no estaban en el medio, porque si no estuviesen re enojados. ¿Cómo en el medio? Pero a mí ni me cabe que llegan los famosos y no son famosos. Ah, ¿qué? ¿De los influencers? Por lo menos... Los famosos que son. Son buenos... No, pero pará. Son buenos jugadores, pero ¿incluencers qué? ¿incluencers? No, 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 no. No por eso. Me vivieron a ningunidad, gato. Lo empezaron vos y a Mateo, creo. ¿Cuántos señores tenés vos quién son? ¿Y vos quién son? Le decían a Mateo. Yo no le dije nada porque no lo escuché, Mateo me contó. Pero si no, yo le dije ¿vos quién son? Si se te conocí porque se te conectan dos neuronas con los dos pies, nada más. Estos son crotos. ¿Eso te dijeron? Si. Para mí Mateo cuenta como un influencer ahora. ¿Entendés? A Lourdes le dije, para mí Mateo cuenta como un influencer. Enojaste, vos reclamás lo que vos quieras. Vardealo al lado, guardealo a nosotros. Pero que le venga a decir a Mateo que vos quién sos, la pregunta es quién son ustedes. No, mira vos, yo no sabía esa. ¿Por qué? Mira. Se confundieron encima de Gato, me mandaron una doble. ¿Serio? ¿O no? No, Gato es triple, triple. Tiene una hamburguesa que chica. No, Gato es todo doble. Ah, mira, mira, mira. Gato es triple. Ah no, triple. ¿Es triple o doble? Es triple, triple. La hamburguesa me estafaron con una hamburguesita. Está más rica que el otro día. No, la otra vuelta no la conchea. Sí, Gato. Sí, Gato. ¿Esta? Está buena la hamburguesa. Las papas no lo lean. Está buena. Las papas tienen de manera fruga. Está muervida, Gato. Vale. Sí. Encima yo ya tenía mi primera clase de Muay Thai, amigo. Encima estaba re esperando que se pinche la piñata. Si se pondría el queso, se iba lleno de agujeros, bacho. Porque estas manos... ¿Cómo Muay Thai? ¿No era King Boxing? No, Gato es Muay Thai. Mejor. ¿Pero Muay Thai qué, Gato? Tipo... Es pelea tailandesa, Gato. Claro, pero... No es esa que te hace doler con su propia fuerza, ¿no? No. Es como MMA. Lo rompió si querés que la haga. Con los codos. Porque no la anotó ya. Me dijo que no la anotó, que no la cobró. Si querés que la haga y la mande. Si querés. Si querés. Si querés la anotó ya. Mmm. Te haces cagar las canillas con el mal y tal, con uno. Te hace mierda, Gato. Hoy no me hicieron hacer patada igual a mí. Me vinieron a explicar un par de cosas. Y la mina... La mina es campeona Gato. Hace dos semanas peleó en el mundial de Tailandia Gato. Y salió campeona de la profesora. Es una tibita, pero había tenido 28 años. ¿Está caro? Y creo que está 30 lucas, tres veces por semana. Tres pegadas. ¿Tres veces por semana tenés que ir? Yo subí la historia hoy Gato y me presentaba una banda de personas diciéndome que es el mejor dojo de Muay Thai de todo Buenos Aires. Y que ahí entrenan todos los profesionales. Mirá. Y yo fui hoy a la mañana y estaban entrenando los profesionales Gato. Yo entré en la clase de las 11 de la mañana. Y después está la clase de 9 a 11, de 9 a 11 de la mañana y después de 11 a 1. ¿Y cómo entrenan Gato? No Gato, los de la mañana se estaban dando masa, pero mal Gato. Lo tenías que ver, estaban todos tatuados, toda la cara tatuada, todos flacos y fibrosos y se daban masa. Y después lo de mi clase Gato, no sabés cómo pegaban, boludo. ¿Sabés lo único nuevo? Hoy sí. Es que la clase de la mañana no va nadie porque van todos los avanzados Gato. ¡Eh! ¡Ah! ¡Más rápido! Entonces los otros estaban, estaban haciendo, se estaban dando masa con tibiales y todo, y yo estaba guanteando con los cosos. Y me sentía remodórico. ¿Vos escuchabas cómo le daban latigazo a la bolsa con las patadas y sonaba en todo el coso, boludo? ¿Hacen ruido cuando pegan? ¿Cómo? ¿Taijondo? No Gato, se escucha que le dan al culo la... Tienen la tibia Gato, llena de gulcoso, de pelota, boludo. Todo sobregueso. Un chabón me dijo, acá se te van a curtir las patas, boludo. ¿Son grandes o son tibitos? No Gato, son todos chabones grandes. Están todos re locos, ¿no? No sé si están todos re locos, porque cuando entrenan están todos ahí en su mundo y terminan de entrenar y eran todos re piolas, me vienen a saludar todos. ¿Te conocía alguno? No Gato. Porque eran todos personas grandes. Porque son profesionales. Y Gato, y había unos pares que tenían el tatuaje que yo tengo en la espalda, y me dijeron que eso es un coso de los pegadores móviles. ¿Pota? Si Gato, ellos no tenían acá ni el pecho. ¿De escurrirte tu nicho, boludo? Todo acá en el pecho tienen el tatuaje de los dos tigres. Si te daban una y te bebían el lazo... Yo no sé por qué te lo llevaban, po. Me olvides que no están comiendo hamburguesa. Si me lo llevaban tan grasas. No, guacho. ¿Cómo es? Porque ya tengo un tritonio, ¿verdad? ¿De la balanza? La cara de puto de balanza, guacho. Decidió, yo le iba a subir. ¿Quién le ha pasado al grupo? ¿Te adelantaste? Sí. Lo peor que le fue a la balanza, él perdió hoy, amigo. Sí Gato, pero él la hizo re bien Gato, ¿viste? Como para que nosotros no lo descansemos tanto, vino y dijo... Bien ganado, muchachos. ¿Entendés? Quiso cortar la joda ahí. Como que ahora aceptó que perdió. Como, no me jodan. Ya acepté que perdió. ¿Qué pasó al final con el team? Babeame la lanza. Después de todas las giladas que dijo que ahora van a ver, se fue bien cogí. Bueno, gente, escuchen una cosita. Hoy 23 horas, 30. El papelón es 4, el pabellón es 4. La busqueó tanto que se fue con el equipo roto. Qué lástima. No sé qué onda con la gente, pero... No sé, mira, Andrés. No sé qué onda con la gente, pero... No sé, mira, Andrés. No sé qué onda con la gente. ¿Otra? Sí. Esa te dijo, babeame la lanza. Sí, gato, porque estábamos marchando y... Y me dice, babeame la lanza, porque se pone un cinturonga y se la empezaste a ocupar de cinturonga. Sí, gato. No sé si tenía que decir eso. No sé si tenía que decir eso. El papelón te dejó en 4. Tenía que haber hecho. Pero como las... Ah, bueno, las he quedado conchita. ¿Qué? No entendí lo que dice. No, no. Soy gilete, gato. Dije que el papelón te dejó en 4. Está bueno, Kiku. Gracias. Ahora lo subo. Igual... Voy a tirar un facto. Voy a tirar un facto. ¿Qué es? Ahora lo subo. Gracias, Kiku. Voy a tirar un facto que es lo siguiente. Es obvio que Balanza, si no juega Balanza y se queda en el banco y lo mete al Tin, lo mete al Tutu, lo mete a Franco Roland, lo mete al Chino. No rompen el orto. No rompen el orto. No rompen el orto, amigo. Porque son jugadores que viven de eso. Son jugadores de fútbol. ¿Me entendés? Y son jugadores de fútbol. Y nosotros, quiera o no, tenemos. Fabri y Román son buenos. Mateo, bueno, está. El Suprime juega bien. Axel, que juega por plata. Pero yo, y Peloso y el Massi, estamos así. ¿Me entendés? Y la realidad es esa, boludo. Que si ellos juegan todos no iban a ganar. Y eso es un torneo en el cual yo también puedo llevar un montón de jugadores de fútbol profesionales, boludo. O jugadores de potrero que juegan bien y que se maten entre ellos ahí adentro de la cancha y yo me quedo viendo desde el banco. ¿Me entendés? Esto no es un bif a balanza ni nada. Pero la de Teca era, si tenés terribles monstruos jugando para tu equipo, jugá vos también. No seas hijo de puta. ¿Me entendés? Porque si vos salís del banco y todo el segundo tiempo te lo juega la SU-21 y no me gana balanza, me gana la SU-21. Es obvio que no me voy a poder ganar a los pibes de la SU-21. Pero si vos estás en cancha y me ganás con vos en cancha, ahí sí, me rompiste el orto. No, la verdad que igual hoy, como jugaron hoy, para mí tienen que jugar así. ¿Sabés lo que pasa? Es que no se confiaron en ningún momento, gato. Estaban todos atentos a jugar bien, no sobraron en ningún momento. El chino, para mí, yo... No, ese es mágico, nada más. Ese, para mí, estaba... Pero... Tres o cuatro escalones de arriba de Tim, de Tutu, de Franco Rolando. No podés tirar todo de esquina, amigo. Ese, para mí, se perentró, le dije, ese tiene todas las esquinas. El gordo me dijo, ese... Fue un esquina. Fue en primera, gato. Ese es el mejor, gato. Ese le daba por un escalón o dos escalones por arriba de todos los otros jugadores que tenía la balanza. Fue en la primera camionero, gato. Ese... Está... Está sobradísimo, amigo. Yo... Cuando... Estaba moviendo para acá, le saqué la pelota, amigo. Se la saqué. Lo festejé como un gol. Olvidate. ¿Sacá de la pelota uno de esos, motro, o es festejado como un gol? Nah, sí, boludo. Olvidate, boludo. ¿Cómo lo hizo comprar el Tutu a Peloso? Estaba dando falta a lo loco. Que no se pudieron hacer el seto penal, boludo. No. Cagá, boludo. Encima, nada, que le pate el enfermito este de chino. Algo se tira para adentro. A Peloso le dije, 40 veces, gato. Vas a ir como un burro. A pelar de atrás y vas a girar las 40 veces. Es que... El chavo ni va. Te pone el culo, lo tiraste y le falta. El chavo ni va, gato. Verde. Pero igual jugó bien, pelota. Y al nene lo hizo. Olá. Se lo llevó como... Es que... Se lo llevó como... ¿Peloso lo vino por acá? No. Se lo llevó como... Yo, gente, conociendo... Conociéndolo yo a Peloso, bro. Porque... Es mi amigo desde hace millones de años. Conociéndolo yo a Peloso... Peloso no lo quiso lastimar. Al pibito. Nada, gato. No le fue a pegar. Yo conociéndolo a Peloso... Peloso no le fue a pegar al pibito para lastimarlo. No le fue a pegar. Se lo llevó nomás porque iba como un... Corretamino. Amigo, Peloso lo va... Lo va... Lo va... Lo va a buscar al pibito y lo va a trabar. ¿Tipo al nene? ¿Cómo se llama? Pues no me gusta decirle... Agustín. Agustín Saladillo. Si Peloso va corriendo con fuerza... Y lo choca... Te puedo asegurar que lo arruina, pibito. Lo hace pija, bro. No lo fue a lastimar, bro. No lo fue a lastimar, bro. No lo fue a lastimar. Es así de burro que es Peloso nada más... De que no podía frenar, bro. De bruto. De bruto. ¿No come más? Me da esto. ¿Eso no me comió? Sí, Gato. Le como un pajarito, come. ¿Tenés un pedazo? No, vale. Come vos hoy si te llenás. Yo todavía no me comí. ¡Tenés un pedazo vos, bro! No, come Gato, come. ¿En serio come? Ahora terminás vos. Bueno, si no la terminás yo como, pero ahora pará. Come vos. ¿Qué? Si te llenás por algo. Si te llenás por algo. La tucha ni comió, amigo. Mi panchado. Gordo, bajás, tío. Mi sillón, hijo de puta. A la mejor corte conmigo y vos de mi sillón arriba corte que cogea, haces de todo. Tomá, tirá, gordos. Lo que más cuido son los sillones yo. No, ese es Mateo. Duérmo nomás tu sillón. La otra vez apareció tapadito. ¿Cómo ves, amor? Guarda nariz que el Dami te va a dar un escopetazo. Anda armado, loco. No, es claro. ¿Me dejás rosar? ¿Me dejás rosar? ¡No, gordo! ¡Está parada! Es que el balanza la dejó ahí ¿La burrita? Sí, la dejó ahí A punto de nieve A punto de nieve Siento cuando estás confiando y empiezas a escumbiar con los jacuzzi A punto de nieve A punto de nieve A punto de nieve Descubrió la banda hoy la burra de la balanza Tienen que estar un bañado antes ¡Qué buen partido amigo! La verdad que hoy disfruté demasiado eso ¿Se puede decirlo? ¿O hay que esperar que suba el juego? Pero bueno Pero... Ah... No sé Pero... No pasa nada Gente... El jueves ¿A qué hora? El jueves a las 8 de la noche El jueves a las 8 de la noche ¿No? El jueves jugamos El primer partido El jueves a las 8 de la noche El jueves a las 8 de la noche El jueves a las 9 de la noche El jueves a las 9 de la noche No me cansen a los jugadores. Vamos a jugar un partido contra unos par de artistas, creo que dentro del otro equipo está Eko, Axel Karam, ¿quién más? No sé, un par de artistas. El Peper es para nosotros. El Lolo creo que juega también para los otros. Jueves a las 8 de la noche lo vamos a terminar por el pabellón 4. Eko. Claro, Eko y Axel creo que juegan para el otro equipo. Abierto al público. Decís dónde, gato, que vayan todos abiertos. En la municipalidad. No, 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 en la cancha de Morón, en el microestadio de Morón. Ah, 8.000 personas entran. ¿Qué gato? ¿La cancha de Morón? ¿Esa? ¿No entran 8.000, boludo? ¿Puede ser? Sí, gato, se balanza muy joven. No, parece eso del 17 de octubre. No, gato, 8K entran. Bueno, todos los que quieran ir a ver están más que invitados, gente. Se juega... ¿Viste? Esa, Larín. No jugamos en contra. 8K entran. No jugamos en contra, pero jugamos juntos y va a ser un buen partido para que ustedes lo puedan ver. Lo vamos a terminar por el pabellón 4. Y vamos a hacer la previa con Mati. Seguramente vengan a mi casa. Y después del segundo partido, jugamos el torneo. ¿Ok? El partido a las 8 de la noche, jugamos el Dami y yo, con los pibes, con Santi, con el Axel de Fiorito, con Balanza del Paper. Y después, jugamos el último partido de la Copa de Reyes. Que seguramente vaya a jugar también, un ratito. ¿No te vas a jugar un ratito? ¿En dónde? En la Copa de Reyes. ¿Pero te van a dejar datos? Amigo, si se llaman que dejar por mí. Encima soy... Estoy sacando a uno bueno del equipo para entrar yo, ¿me entiendes? No se van a quedar miedo. ¿Perdamos o ganamos? ¿O ganemos? Obviamente que queremos ganar, pero ¿perdamos o ganemos? Ya estamos nosotros. No me van a decir nada, gato, no creo. ¿Están dando partido? ¿Cómo? ¿Están dando partido? Sí, gato. ¿Licente y laberrino? No, pero ninguno le da los puntos, gato. Bueno, ya sé, pero los de abajo de nuestro sí. Claro, los de abajo de nuestro sí. Ah, pero si queremos salir primero. No, obvio. Eh, no quieran decir que porque yo entro íbamos a perder. Vos estás diciendo. Yo te dije. No, yo no dije que íbamos a perder. No, pero vos dijiste, ya estamos. Ya estamos, perdemos dijiste. Ya estamos, que clasificamos. Ah, pero antes de salir primero así, clasificamos en final de una, gato. ¿Cómo? Si, si salimos primero, vamos a la semifinal en directa. No jugamos cuartos, no sé si son cuartos, octavos, no sé cómo. Si, vos, tenemos que jugar, si no nos da la cuenta. No, vos. Si ahí te compró un producto, otra, gato. No, no. Te imaginás, me hiciste re play allá, gato. Es octavo, cuartos, semifinal. No, primero pasa directo, gato. No, porque si pasarían el primero del A y el primero del B, va a haber seis y tres. No, gato, son seis y clasifican cinco. No, se puede hacer octavos con... Clasifican cinco, gato. No, cuatro. No, los primeros cuatro del A y los primeros cuatro del B, no es así. No, son seis equipos, creo que te da uno solo afuera. Me parece que son seis equipos, no, gato. Clasifican cinco. No, a mí me habían dicho que por grupo había seis equipos, el A y el B son dos equipos en total. Los que clasifican son del primero al cuarto del A y del primero al cuarto del B. Y ahí se juega octavo de final. Eso es lo que me habían dicho. Capaz que yo estoy confundido porque me quedé con eso. Pero, si los dos primeros del A y el primero del B clasifican de una, hay que salir primero, que olvidate. ¿Qué te explica a los jugadores? Casi. Ah, mirá. Ah, bueno, no sabía que era así. Me habían dicho como lo estaba diciendo yo. Claro, bueno, listo, entonces hay que salir primero. Sí o sí. Y ya pasaste hasta el final del A y el Brás. ¿Somos los de nuestro grupo? ¿Somos el único que tiene nueve o hay otro por nueve? No. Perrieron todos. La lanza se le terminó la peli. Si no, él le estaría primero. Y con un empate también. Estarían primero, por diferencia de goles de la edificente del Diego Hawkins. No, y con otro partido también. Uh, aparte, si... si... eh... Estaríamos primero, clasificamos de una, no se va a tener que juguemos más partidos, nada. Son dos partidos menos. Sí. ¿Pero se puede hacer? No. ¿Un octavo de final con tres equipos? No sé cómo era. ¿Es raro o no? Es raro. Yo pensé que era octavo de final porque eran cuatro y cuatro, o sea, ocho en total. Pero con seis equipos, un cuarto y un octavo. No sé cómo mirar de él. Ahora te enviamos, amigo. Ahora te enviamos. No sé qué onda. Después de gente, si... si están al pelo, vayan y... Eh... vayan a darle me gusta al Rick que subí. Y compártanlo y denle me gusta. Digo, hijo. Coméntenlo, compártanlo y denle me gusta. Ahí está. Treinta y dos comentarios, tío. Yo... Movil con tu verga. No. Eh, Gato, metí eso en mi perona. ¿Esto? El piloto. Claro. Es una pelota. ¿Alguien, tipo, te pegue con esto en la cara? No, Gato, eso duele. Es re duro. ¿Estás dormida? Bueno. ¿Y si dijiste eso duele? Eso. Ah, esto. No, te voy a tirar vos. Yo sé que duele. Toma duro con queso el sábado. El viernes. ¿Le pegaron alguna vez con una pelotita de estas? Con A. Che, bastante... Bastante... Producida viene, ¿no? Con un... ¿Cómo se llama esto? ¿Film? No. ¿Aluminio? ¿Papel aluminio? ¿Cómo se llama esto? Clasifican diez y quedan dos afuera. No, cada uno está diciendo cualquier cosa, gente. Ya está. Vamos a quedarnos ahí. ¿Mañana streamea su primer stream, sprint, en... ¿Qué? ¿Puede ser? Ah, ¿ya lo hizo? ¿Y qué hizo? Prendí. ¿Prendí así nomás? ¿Sin avisar? ¿Cómo estaban revisando el otro día, amigo? ¿70K? ¿70K? Qué bien, amigo. ¿Qué, gato? ¿Qué están revisando este video? ¿Qué? Ah, tu chat. No, chat... No sé. ¿Tu chat con... Ah, no. Vimos tu chat con la banda de Alfaro, gato. Te escuchas preguntado, güey. Gato, tipo una banda de etiqueta en Tik Tok. ¿Qué? ¿Qué te dicen? Chajá me ponen, pero no sé qué dirá. No. No quiero ni ver. Porque nosotros agarramos... Es que justo pasó algo, gato. Y saltó algo... La ex... Y sí. Y lo que pusieron ustedes. ¿Qué pusimos? No, ni ver, gato. Confiamos, mira. No. Si no. No, no. No, no. Lo que pasa... ¿Quítalo? No, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó, el Brian? No sé. Ah, debe ser. El clip es ese gato. ¿Qué dice? Mate, entonces el segundo tiempo no arrancaba porque te dijeron vos quién sos. Ajá, el segundo tiempo no arrancaba por eso. No, porque nosotros nos pescamos primero. Claro, pero bueno, ahí se lo agarraron conmigo. Nosotros con el Dami estábamos mirando el panorama y vimos que eran todas las 21. Ah, lo puso él, yo no lo puse. Ah, sí, pero vos acotaste. No, no, yo le respondí. Y bueno. Nada, amigo, otro grupo creo. El Sacha creo un grupo. Vamos a tener 100 grupos. ¿Vos tenés un grupo? Yo no manté nada, se hablé que bajó él. ¿Vos tenés un grupo? No, se lo agarró bastante. ¿Vos tenés un grupo? No, acá no. ¿Vos tenés un grupo? No, acá no. No, acá no. Bueno, vamos a tipear, tenemos 740.